Uno de los vecinos de las cuatro viviendas afectadas por el colapso de un buzón de desagüe en la primera cuadra del Girón primero de abril, denunció ante los medios de comunicación debido a la falta de interés de las autoridades por dar solución, pese que ya conocen el caso y les pusieron en alerta. Todo este sector está obstruido, las tuberías, y en el río va a contaminar y hay gente de abajo que lo utiliza para servicios. Ahorita si usted va a constatar, la parte de abajo está utilizando el río sin saber que está contaminado con el desagüe, es una contaminación bien brava aquí en esta zona. Indicó que las personas de la parte alta arrojan al desagüe desperdicios, provocando en su zona colapso y todas las aguas hervidas van a parar al río, generando problemas a la salud de las personas que utilizan sus aguas por múltiples motivos. Es constante esta obstrucción de tubos, parece que el vecindario del sector de arriba parece que botan desperdicios en el trayecto de la tubería de desagüe, es por eso que se obstruye y todo, como se ha afectado la parte medio del primer día abril, todo el desagüe que sale, que se obstruye y rebalsa los buzones, dan al río.